Gracias por esos merecidísimos aplausos. Gracias. Comprendo que si no estuviera el plasta del moreno serían muchísimo más copiosos. Fin de Semana Santa. Vaya por Dios, ya se acaba esta gozosa semana y debemos regresar mañana mismo al hogar y además de mala gana. Se acaban las alegrías y ahora nos toca volver como se pasan los días y parece que fue ayer, con la ilusión que nos hizo preparar este viaje y ahora con qué mala leche hacemos el equipaje. Y encima es que hay que salir muy pronto por la mañana si no queremos sufrir la maldita caravana. Y cada vez que pensamos que hay que volver al trabajo nos entra lo que se dice un cabreo del carajo. Y en el viaje de vuelta la suegra se nos marea, el niño hace pis mil veces y el perro le da diarrea. Y cuando se llega a casa en vez de hacerlo felices, volvemos del viajecito hasta las mismas narices. Moraleja. Cuando tengáis vacaciones disfrutar cada momento porque lo bueno se acaba y hay que volver al tormento. Gracias, gracias. Compechámonos amigos de Entre Amigos, muchas gracias. Habréis comprendido, queridos amigos, que cuando se ve una lechuza recitar como lo ha hecho esta, se empieza a creer mucho más en la sabia naturaleza, en la madre de todas las madres. Sí, la madre que le parió. Os daréis cuenta y reflexionaréis que poco valemos los hombres. Algunos menos que un añordiga puesta al sol. Y vosotros os preguntaréis, hermana San Sulpicio, hay que ver el tonillo que trae este de la Semana Santa. Preguntaréis, ¿por qué hoy viene José Luis con ese tono tan tranquilo, tan tolerante? Y hablando también de los bichos. Es que se ha dado cuenta que es un piojo verde. Es que ha asistido a una hermosísima conferencia de la relación entre los hombres y las bestias. ¿Con qué hombre se habrá relación a este imbécil que viene de Cordero Lechal cuando es una rata de alcantarilla? Entonces, precisamente si yo estoy tan equilibrado, es por mi extraordinaria relación con esta lechuza. Se está refiriendo a su abuela que le dio de mamar. Pero veréis, veréis, porque es que cuando, en cuanto me ve, se pone como loco. Sí, será de los vómitos. Veréis, ¿qué hace este gilipollas? Pero suélteme, desgraciado. ¿Cómo está mi pajarito? En la uvi. ¿Quién soy? El hortera del moreno. Acertado. Soy José Luis Moreno. Mira, qué rico la madre que lo parió. Si es imbécil, si no se da cuenta de nada. Como solo ha acertado una de las dos preguntas, un besito. Pero qué hace, me ha llenado de baba la madre que lo parió. No me toque, hombre, no me toque. Qué asco, por Dios. Si es imbécil. ¿Veis lo que dice? Ya os diré por qué lo dice. Sí, ya lo ven, porque es un imbécil. No, no, no. Hay una cosa muy diferente. Cosa científica. La relación de los animales no es normal. Claro, eso. Y las bestias tampoco. Ya le ha dado gracias a Dios por haberme conocido. No he tenido tiempo. ¿Por qué? Porque estaba acordándome de toda su familia. Qué detallista. Desde luego. ¿Os dais cuenta lo que os decía? He acordado de toda mi familia. Sí, especialmente de su padre. No sabe cómo se lo agradezco, Rockefeller. Pero de verdad es que conocerme a mí es como si le tocase la lotería. Sí, más bien como si me tocase el gordo. Lo comprendo. Porque no es por nada, pero yo soy un personaje increíble. Hombre, una maravilla y muy modesto. Eso sí que soy, modesto, sí. Además, siempre me caen fatal las personas que se creen demasiado de sí mismos. Claro, claro. Por eso él me cae como una pata en los epiplones, sí. Pero de verdad, dígame, Rockefeller, ¿usted cómo me ve? Repugnante. ¿Cómo ha dicho? Repugnante. Lo que me temía. ¿El qué? ¿Qué es usted repugnante? No, no, siéntese, Rockefeller, con cuidado. Cuidado, no me meta la mano por detrás, ¿eh? No me meta la mano por detrás, que no me fío de usted ni un poco. Rockefeller, ¿cómo me ha visto? Repugnante. Rockefeller, no se preocupe porque todo tiene solución, pero usted tiene dislexia cerebral. ¿Y usted, diarrea mental? No, hombre, yo, pero si hablo con una facilidad de palabras, yo soy una joya. Uy, una joya, pero ¿qué tengo que yo aguantar? Dios mío, Dios mío, lo que tengo que decir es que es una joya, este imbécil. ¿No ve usted que, fíjese, si tendré facilidad de palabra y además rapidez cerebral, que a veces tengo que ayudarme con los intestinos? Eso es flato, cerdo. ¿Qué ha dicho? Cerdo. ¿Ves? Otro problema. Tiene otro problema, es que tiene dislexia mental, ¿sabéis? Y él no se había dado cuenta, yo lo he estudiado porque es que, ¿qué voy a hacer yo sin mi pájaro? Verdaderamente, si no lo he usado nunca. Entonces, es que él, claro, con los años... Sí, con los años. ¿Qué años? Espere, usted no se preocupa. Siéntese, por favor. Quite la mano de ahí debajo. Quite la mano de ahí debajo, que está muy escaso eso. De si usted cuenta que usted quiere decir otra cosa y dice eso. ¿Pero cómo que quiero decir yo otra cosa? Claro. Vamos a hacer una prueba. Que le cambia las palabras. Él piensa una cosa y dice otra. ¿Sabes la edad? ¿Cómo me ve? Repugnante. Quiere decir exuberante. Este me quiere volver loco. Usted tiene un problema cerebral, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no será por contagio? No, 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 no. Yo ya me he dado cuenta de su problema. Pues ha tardado mucho en conocerse. Pero no tiene problema. Verá usted. Usted cuando piensa una palabra, dice otra. Ah, ¿y con los gestos ocurre lo mismo? Hombre, yo espero que todavía no. Pues toma, moreno. Pues es posible que ocurra lo mismo. Vamos a hacer una prueba de memoria. ¿Cómo decía que me veía? Repugnante y vomitivo. ¿Ves? Exuberante y expeditivo. Estaba visto. Ah, sí, ¿eh? O sea que cuando digo que usted es una cosa resulta que es otra, pero que quiero decir lo que no digo. Efectivamente. Es usted una maravilla. Muchas gracias, Roquefeller. Pero si ahora quería decir que es usted un hijo de su madre. No, no. Es que su dislexia es intermitente. A veces sí dice lo que quiere decir. Claro. Este me quiere volver loco. No, no lo va a conseguir. Claro, si le digo cerdo, dice que está muy cuerdo. Si le digo estupendo, pues me hace que gracias. Claro. ¿Quiere que hagamos? No, no, más pruebas, no. Déjeme que por si acaso voy a decirle a estos señores todo lo que pienso de usted. Este maravilloso engendro, absolutamente inteligentemente bastardo, alguna vez tengo que acertar, y vomitivo Adonis me tiene hasta los, oiga, por favor, poesía, coplillas de la silueta. Será posible que ahora me tiene que decir lo que digo y lo que no digo digo y lo que digo Diego. Será posible la madre de Marión. Y esta va para usted de la silueta. Siempre que llega el buen tiempo la gente se pone a dieta porque en los meses de frío han perdido la silueta. En otoño y en invierno, como vamos más vestidos, nos suele importar un cuerno esos kilos añadidos. Pero cuando pasa el frío y llega la primavera, vemos que nos hemos puesto como una vaca lechera. Y entonces nos disponemos a perder kilos de prisa para que en pleno calor, al vernos en bañador, a nadie le dé la risa. Y hacemos gimnasia sueca, y dejamos de comer, y sufrimos como vemos, mas nunca jamás perdemos lo que queremos perder. Y cuando llega el calor al mirarnos al espejo, desnudos o en bañador, vuelve a darnos el complejo. Pero al final del verano todo esto se nos olvida y nuevamente volvemos a darnos la buena vida. Moraleja, si a ti te gusta comer, no te merece la pena renunciar a la comida, estando siempre tan buena. ¡A vuestra salud, majos! Desde termómetros hasta zarzuela o para valer lo que quieras, señora. Lo mejor en Humor TV. Bueno, bonito y barato. Entra en la tienda online. ¡Que somos los mejores! ¡Hasta vos y narrendo!